Siendo las 11 horas con 8 minutos del día miércoles 7 de octubre de 2015, en mi carácter de presidente de este órgano colegiado, declaro formalmente instalado el proceso electoral ordinario 2015-2016. De esta manera el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana instalaba formalmente este proceso electoral 2016 y decía a todos los ciudadanos que ellos están empeñados en hacer las cosas bien. Los integrantes de este consejo seremos vigilantes y garantes para que los ciudadanos tengan acceso a una jornada electoral donde podrán expresar su voluntad y elegir a su próximo gobernador, a sus diputados locales e integrantes de los 39 ayuntamientos en un ambiente de civilidad. Al hacer uso de la palabra el representante del Partido Acción Nacional, por ejemplo, cuestionó que los consejeros municipales no se hayan renovado, pues asegura ellos siguen atendiendo las instrucciones del mismo poder. Para nosotros es de vital importancia también que se inicie con el procedimiento de renovación en los consejos municipales electorales. Los municipios todavía de las viejas prácticas hay algunos consejeros que se están únicamente cambiando de posición de presidente y luego se vuelven a someter a elección o a designación y luego entran a secretarios y tienen ya bastante tiempo ostentando los cargos de consejeros electorales. Pero el representante del Poder Legislativo, Rosauro Mesa, fue más allá. Asegura que en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana se está empleando a un panista. Se ha dado cuenta de manera interna en este órgano, en este instituto, de un nombramiento todavía no oficial, fuera de cualquier circunstancia legal, del ciudadano José Manuel Martínez Salcido, como asesor del consejero presidente de este instituto electoral. Ciudadano que anteriormente fungió como representante del Partido Acción Nacional y consta en el oficio que enviara a este instituto el licenciado Juan Carlos Gutiérrez Fragoso con fecha 29 de enero de 2010. Y aquí está la copia con el acuse del recibo del propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Esta es la imparcialidad a la que está convocando el Instituto Electoral. Y el Partido Acción Nacional reviró. Aseguran que la persona en cuestión ya ni siquiera es panista y es más, hasta los demandó ante un tribunal laboral. No quiero que se tome como una defensa de José Manuel y además hay ahí un dato que a lo mejor ustedes no lo saben y que digo con disculpas para José Manuel, pero también tengo que comentarlo. Tal vez en defensa no de un ex panista sino de una persona. José Manuel nos demandó al Partido Acción Nacional hace algún tiempo y en mi instancia en el partido, en el comité directivo como secretario general, nos tocó hacer pago de lo de la demanda, una demanda laboral. Entonces no sería propuesta de acción nacional como ustedes comprenderán. Y luego tomó la palabra de nueva cuenta el consejero presidente, quien asegura, al no estar establecida la figura de asesores, el panista en mención no pudo ser contratado. No existe tal nombramiento de esta persona que se acaba de mencionar y por lo tanto, bueno, pues como les digo, no existe esta figura de asesor. Hasta que Rosauro Mesa lo interrumpió. Lo presentó usted presidente, usted lo presentó, seamos honestos, usted lo presentó como su asesor, aquí hay mucha gente que ha escuchado eso. Mire, efectivamente se iba a presentar en una sesión extraordinaria que se iba a convocar para el próximo viernes, se iba a presentar la propuesta de esta persona, pero como les digo, tiene que estar primeramente aprobada la creación de la figura de asesores, la cual no está contemplada. Bueno, y finalmente de esta manera concluyó la reunión. El consejero presidente dijo que no fue contratado. El Partido Revolucionario Institucional terminó la discusión y se clausuró la sesión. Al final se le vio conversando a uno de los invitados especiales. Se trata de Hugo García Cornejo, representante del INE con Rosauro Mesa. ¿De qué hablaron? Eso sí, no lo podemos saber. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.